Tras el anuncio por parte del Departamento de Educación sobre el cierre de 179 planteles escolares, varios padres de la Escuela Elemental Anapagana en Hormigueros se manifestaron luego de conocer el pasado viernes que su escuela fue una de las elegidas para ser cerrada. Hace dos años nosotros también estuvimos en la lista del cierre, incluso ya estaban en lo del cierre final, y un grupo de padres voluntarios se dieron la tarea de estar todo el verano pintando, haciendo arreglos, limpiando el patio, incluso yo estuve aquí con ellos pasando trimmer. Decidimos esta semana hacer un grupito, hay padres aquí que no están presentes, pero sí no están de acuerdo al cierre. Los padres entienden que el plantel mantiene las facilidades físicas en óptimas condiciones y con matrícula suficiente para mantenerse operando. Al momento estos no tienen una explicación clara en cuanto a los motivos para el cierre de la escuela, por lo cual presentarán una carta a la Secretaría de Educación, Julia Kelleher, con el fin de que se les aclare las razones por las cuales el plantel figura entre las listas. La infraestructura en nosotros está muy buena, los salones están completos, tenemos aire acondicionado hasta en el comedor escolar. Ahora mismo no tenemos ninguna explicación ni del departamento. Esta mañana estuvimos reunidos con Carlos Bianchi, que ha sido la única persona que ha venido para escuchar, ¿verdad?, y se porta voz. Y entonces él nos informó que esta tarde, a eso de las tres y media de la tarde, va a estar reunido con la secretaria. Hay una mamá que es portavoz de nosotros, está bien preparada, ahora mismo está preparando una carta y ahí va detallado todo lo que realmente nosotros quisiéramos que nos explicaran. Como parte de los reclamos, padres expresaron la importancia del daño emocional causado a los niños a través de estos procesos de cierre. Realmente reclamamos, ¿verdad?, a la Secretaría de Educación que tome en cuenta no solamente las propuestas, sino que también tome en cuenta el daño emocional que ha ocasionado en estos niños. Para Noticias UOLE 12, Michael Roldán y Onaira Vélez.